Con el objetivo de combatir el glaucoma, enfermedad del ojo que les roba la vista de manera gradual y que por lo general no presenta síntomas, la Sociedad Dominicana de Ophthalmología junto al Club de Leones San Francisco de Macorís Duarte y Optical Ulin realizaron un operativo preventivo donde ofrecieron exámenes totalmente gratis. Ustedes saben que el glaucoma es la enfermedad que deja ciego a la gente de manera silenciosa es el ladrón silencioso de la vista y que por lo tanto debemos de salir nosotros a buscarla no que ella encontrarla por casualidad, sino tratar de detectarla antes de que produzca daño irreversible en la vista. El operativo se llevó a cabo en el Hospital San Vicente de Paul el pasado fin de semana. Los especialistas hicieron un llamado a la ciudadanía, en especial familiares de personas que padecen glaucoma o con más de 40 años de edad, a realizarse chequeos para prevenir esta enfermedad. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.